que esta planta puede ser una mala hierba, pero les voy a hablar de mi maestro. Yo tengo maestros, tengo varios maestros de los que he aprendido de herbolaria, he aprendido de naturismo, muchos temas, pero dentro de la herbolaria yo recuerdo mucho a un chamán. Este un chamán que le llaman también, bueno, brujos verdes, pero este chamán lo que me enseñó fue muy poderoso. Él me habló de la, esto era la herbolaria del pueblo Purépeche, el pueblo Purépeche es aquí el pueblo originario de Michoacán, bueno, Michoacán, Nayarit, Estado de México, parte de Guerrero, Jalisco, esa parte fue el imperio Purépeche hace muchos años, antes que llegaran los españoles aquí a México, América. Bueno, él lo que habla es de que nosotros vamos a encontrar nuestro alimento, pero sobre todo nuestra medicina, la vamos a encontrar a 10 kilómetros a la redonda de donde tú vives. Esto es muy importante porque tiene que ver mucho con el diente de león. Tú vas a encontrar tu medicina, las plantas medicinales que te van a servir para curarte van a estar a 10 kilómetros a la redonda. A veces estamos pensando en la planta más moderna que se encuentra en, no sé, en la punta, en el último extremo de Argentina. Allá se encuentra una planta, yo estoy en México. O una planta que es coreana, una planta que es china, una planta que es japonesa. No. Esta teoría que tienen los originales, los hierberos originales de México, es de que la planta la vas a encontrar saliendo. Estás tú, sales al campo y vas a encontrar la planta que te va a poder servir para curar tu padecimiento. Y yo lo pongo muy, el ejemplo muy sencillo. Si yo tengo un problema del riñón, lo voy a poder encontrar aquí a la redonda. Yo no caminé más de, ¿qué les diré?, 200 metros para poder encontrar estas plantas. Y estoy dentro de una ciudad. Y no tuve que caminar tanto. Entonces, esto está, me está corroborando lo que me enseñó mi maestro, que las plantas las vamos a encontrar muy cercanas, a 10 kilómetros a la redonda. ¿Por qué los 10 kilómetros? Va a ser la pregunta. Es muy sencillo. Porque tú solamente, si quieres caminar, puedes caminar 10 kilómetros en un día. 10 kilómetros de ida y 10 kilómetros de regreso en un día. Y es lo que se podía caminar normalmente. Los originales caminaban 20 kilómetros en un día. Normalmente. Entonces, su comida y su medicina la van a poder encontrar a esta distancia. Ahora que están las ciudades y que viene la modernidad, tenemos que ir adoptando esto. Tanto también nuestra alimentación tiene que ser de frutas de tempo, hay que analizar cuáles son las frutas que se dan a 10 kilómetros a la redonda. Esa es tu alimentación. ¿Cuándo las debo consumir? Cuando están produciéndose de una forma natural, por el clima y por el suelo. Ese es el alimento, a 10 kilómetros a la redonda. Entonces, una tarea que me gustaría que tuviéramos es analizar qué plantas son, qué frutas, qué verduras, qué es lo que se produce alrededor de tu casa. Y voltea a ver en los valles, voltea a ver en el campo, qué plantas son las que están saliendo. De forma natural, las malas hierbas que le llamamos, ¿cuáles son las que están saliendo? Esa es tu medicina. Decía el sabio Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. ¿Cuál es la medicina que te está dando tu campo? Tu campo. El símbolo.